Aquí va mi confesión, desde que no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera calo, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso, al santo mirar Y yo sabía que la calma está en la vida, mi corazón Que ese rojo aventurero se moría en ese día con el sol Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.